Es cierto, amigos de Tres Contigo, que la política termina siendo una práctica verdaderamente apasionante para casi todo el mundo en todas partes. Concurrentemente con esta pasión por la política que manifiesta nuestro invitado Javier Conde, hay también otra pasión que él tiene, de la cual me gustaría conversar, y es la del oficio del periodismo, porque creo que Javier ha sabido combinar ese interés con un dominio del ejercicio, del oficio del periodista. Y en ese extenso trabajo, y en muchos otros, aquella entrevista memorable que le hiciste a Lepage sobre Escobar Salón, publicada en el juicio final, no me acuerdo cómo se llamaba el título de ese libro. La conjura final. La conjura final. Bueno, uno siente un oficio. Me encantaría tener la oportunidad de escucharte a ti, Javier, hablar sobre el periodismo y lo que eso significa en la vida de los países. Bueno, en mi vida en particular, en verdad, como tú lo dices, es una pasión. Yo he pasado la mayor parte de mi vida en una redacción. Tuve la suerte de entrar en el Nacional muy jovencito, tenía 20 años. Y bueno, tú también fuiste becario del Nacional. Ambos fuimos becarios. Tú un poquito antes que yo, ¿no? Creo. Y bueno, ahí empecé y he pasado por diversos medios. No creo que domine el oficio. No creo que lo domine. Creo que uno siempre está aprendiendo. A uno siempre le da temor sentarse frente a la página y empezar a escribir. Esa es una cosa que te pone nervioso. Te vas a... A medida que la vas haciendo y que te van saliendo las palabras y que vas poniendo las ideas, es en la medida en que vas agarrando confianza. A mí me encanta incluso más ahora que estoy más mayor que cuando era un muchacho. Me encanta la posibilidad de investigar y de armar piezas que están desarmadas. ¿Cuántas piezas armaste en este trabajo sobre Lagos o sobre Chile, la democracia en Chile? Bueno, lo primero que hice fue leerme el libro. Son dos volúmenes. Ah, son dos volúmenes. El segundo lo estoy leyendo, pero el primero que es el que básicamente es para el trabajo. Es decir, me lo leí, que es la primera parte, que es toda su vida desde que nació hasta que se menció en el plebiscito del año 88. Entonces, primero comprarlo por Amazon. Bueno, si no es tan difícil. Mis hijos me ayudaron, me lo compraron. Me lo pusieron aquí en la computadora y lo fui leyendo y tomé muchísimas notas, muchísimas notas. Montones de cosas que no puse en el trabajo. Me parece, además, a ver, yo tenía una idea de Lagos, pero no tenía la idea que ahora tengo de Lagos. Lagos sigue siendo, con ochenta y pico de años, una voz muy importante en Chile, de coherencia. A mí me parece muy rico todo eso que él cuenta y volverlo a saber toda la discusión que hubo en el campo del socialismo. Porque ahora hablar de socialismo está maldito. Hablar de izquierda está maldito. Porque la gente interpreta que Chávez es de izquierda. ¿Y por qué no interpretaron que otros que se opusieron a ellos de izquierda, eso sí era de izquierda y no Chávez? Bueno, hay toda esta campaña internacional y mundial contra eso. Y estos hombres, y Lagos lo refleja ahí, él formó un grupo dentro de su partido socialista que se llamaban los suizos, por la neutralidad. Porque el partido socialista estaba dividido en dos grupos. Y fueron muy importantes para atender puentes. Y para entender que el socialismo solo podía ser democrático. Que se acabaron las salidas de fuerzas. Que se acabó la violencia. Que se acabó la revolución. Que lo que los países necesitan son reformas. Y que la política se basa en la consecución de reformas que mejoren la sociedad. Entonces, bueno, descubrir todo eso... Bien. ¿Cuál ha sido el momento o un momento muy difícil de tu ejercicio del periodismo? ¿Cuánto te haya sentido? Bueno, uno muy jovencito. Cuando me mandaron para El Salvador, yo creía que me iban a matar. En verdad. Porque era una cosa terrible El Salvador en los años 80. Ustedes lo recordarán. Claro. Yo fui a una rueda de prensa en la universidad de grupos que estaban en contra de los militares en El Salvador y los militares tomaron la universidad con helicóptero, con militares, y se armó un tiroteo y nos mandaron para el sótano de la universidad. Que, por cierto, el rector de la universidad meses después lo mataron. Y cuando yo fui, en junio de 1980, en marzo, acababan de matar a Monseñor Romero. Entonces, bueno, ese momento fue muy duro. Y luego, bueno, hubo experiencias difíciles en el diario de Caracas, donde trabajé en los años 80. Yo me fui primero del Nacional, después me fui para el diario de Caracas, que dirigieron, que crearon, que creó Diego Arria, junto con un grupo de periodistas de primer nivel que estaban exiliados en nuestro país, fruto de los golpes y de las dictaduras en el cono sur, entre ellos Tomás Eloy Martínez. Bueno, pero después vino un periodo muy duro en el diario de Caracas, de enfrentamiento entre los dueños de Radio Caracas y el grupo de periodistas, un grupo muy talentoso de periodistas. No me incluyo yo, yo había no sé cuántos premios nacionales de periodismo en el diario de Caracas. Y hubo una larga, eso está recogido en una película, se llama Detrás de las Noticias. Eso fue un momento también muy difícil, y donde aún en democracia, aún en democracia se vivían momentos en que la gente no aceptaba, o ciertos dueños, o en aquellos momentos no lo aceptaban, la plena libertad del ejercicio periodístico, que nunca existe, por lo demás, la plena libertad, hay que ganársela todos los días. Y en este momento de Venezuela, Javier, ¿cuál es el papel que tú le otorgas al periodismo, en el rescate de la democracia? Bueno, bueno, importantísimo, digamos, el periodismo se está haciendo en Venezuela con las uñas, prácticamente, no está el universal. Ya sabemos para dónde está última noticia. El Nacional es el único medio que se mantiene independiente, pero está totalmente vetado y reducido. Le quitaron la sede. Los canales de televisión ya no son los canales de televisión que conocimos. Entonces, muchos periodistas han optado para formar pequeños portales independientes que cumplen una labor, pero son equipos muy pequeños. No tenemos medios, en verdad, poderosos, con capacidad de hacer periodismo para abarcar más y para profundizar más. Sin embargo, el periodismo sigue dando su batalla y yo creo que es, bueno, la tarea, todo lo que hace esos pequeños medios de difusión de la situación de Venezuela hacia afuera, cuando uno los puede leer, eso es importantísimo para enterarse realmente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Casi todos esos medios independientes son medios que tienen una visión crítica y de rechazo a lo que está pasando, de denuncia a lo que está pasando. Te fuiste en el año 2021 de Venezuela a tu Galicia natal. ¿Qué extrañas tú de tu país, de tu país suramericano, Javier? Primero el clima. Primero el clima. Un gallego, eso es lo que contó Sebastián de la Nueva, es un gallego que vivía Venezuela toda la vida y que no se quería regresar para España. Sebastián le preguntó, oye, ¿por qué no te vas a ir para España? Hace muchos años. Y me dice, esto es un clima. Primero el clima, que todavía no lo han echado a perder, aunque a lo mejor están tratando de hacerlo. Luego, bueno, todos los amigos que uno tenía en Venezuela que también están esparcidos por el mundo, y no sé, y esa ligereza, esa camaradería, el lenguaje, la alegría. Bueno, yo me hice en Venezuela, pues yo me siento más venezolano que español. Hay una obra de salsa que se escucha mucho en nuestro país, que es todo tiene su final. Y en efecto, hemos llegado a nuestro final. ¿Pero Héctor Lavoie no era? Héctor Lavoie, Héctor Lavoie, lo vamos a invitar para que haga los cortes en este programa. María Sol, Carlos y yo, mi querido Javier, te agradecemos profundamente tu participación en nuestro programa de hoy. Gracias a ustedes.